El cuarto plan de asfaltado municipal alcanza el 50% de su ejecución y se prevé que en unas dos semanas hayan concluido totalmente los trabajos. Este plan contempla la mejora de 41 calles en todo el término municipal, tanto del casco urbano como del extrarradio, con más de 80.000 metros cuadrados de superficie en total. La explanada del campo de fútbol San Fernando es una de las zonas incluidas por su mal estado anterior y desde el paso de las máquinas se puede apreciar su cambio. En el casco urbano también está previsto el asfaltado de calles como la Avenida de Valencia, el Camino de los Molinos o la Avenida Martín Méndez. En el extrarradio se pavimentarán Loma de Retamar en Cancelada y diferentes calles en el Saladillo Benamara, Forest Hills, Atalaya o Puerto Romano, entre otras. Para la designación de las calles se han tenido en cuenta las peticiones de los vecinos, así como aquellas que no se incluyeron en anteriores planes. Este plan de asfalto es el cuarto que se lleva a cabo en los últimos años y como en ediciones anteriores está subvencionado por la Diputación de Málaga. La iniciativa cuenta con un presupuesto de un millón de euros, de los que 882.000 son aportados por el ente supramunicipal y el resto por el Ayuntamiento.